muy buenos días amigos en esta mañana tarde ya este tenía un problema aquí con mi 2007 tajo chevrolet tajo puede ser similar a la chevrolet silverado suburban o lo que sea tenía un problema con el aire acondicionado cada que lo prendías ya no aumentaba aire entonces mi primer teoría fue buscar que sería lo que estaría malo entonces lo primero que quité fue este la resistencia la que va al ventilador este va con dos tornillos va aquí pues se veía que estaba bien está bien ya lo de hecho ya lo calé entonces lo otro que tuve que chequear entonces fue el ventilador este ventilador lo tengo ya hace tiempo lo compré entonces ya pregunté de un nuevo salen caritos 89 dólares en O'Rallis pero pues parece que ya lo tenía yo ahí por ahí y el problema que tenía este este ventilador mío como verán yo aquí ya lo desarmé lo hice pedazos pero yo al tratar de querer darle vuelta manualmente el ventilador está un poco apretado entonces luego luego me dije yo ese ha de ser el problema entonces al querer dar vuelta este ventilador se siente medio duro entonces el problema no va a ser el la resistencia como dicen el si el desel que controla los cambios del aire del ventilador entonces el problema fue este ventilador yo como ven aquí ya lo hice pedazos ya ya lo ya lo desarmé y si estaba estaba este bien se veía bien y todo pero el problema que tenía era de que al tratar de darle vuelta al tratar de darle vuelta este está se siente un poco duro cosa de que no debe estar así en aquí se está un poco durito para darle vuelta y vamos a ver al otro el otro ventilador que está bueno miren este es más fácil darle vuelta a éste está más flojito entonces yo ya encontré mi problema ya lo calé ya ya vi que éste si está jalando bien entonces éste muchas veces tal vez pensamos que es éste porque yo le movía y le movía aquí al de éste de aquí tengo un problema con la llave también miren vamos a ver aquí qué así no es lo único que hacía entonces esta cosa se está calentando bien o sea es el la resistencia se está haciendo su trabajo no se ve no se ve dañado no se ve ahumado entonces para calarlo a éste nada más le vean vean está jalando al puro tiro entonces también se puede calar igual cuando podemos ver que este cable lleve corriente este a incluso no lo podemos quitar nada más lo podemos dejar ahí entonces si queremos chequear el ventilador podemos meterle aquí el testeador y ya vemos si tiene corriente entonces el problema va a ser éste vamos a apagarlo porque falta ponerlo para atrás y éste es el problema que yo encontré aquí en la tajo ésta ahorita voy a limpiar éste un poco lo voy a quitar lo voy a limpiar y lo voy a poner para atrás pero este ventilador ya ya lo tenía ya pues ya 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 me aliviané por ahí porque están caritos vale 89 más taxas vale casi unos 90 y algo dólares pero pues lo bueno que tenía uno ahí guardado entonces este vemos que es este a veces es simple para chequearle ahí y vemos que el ventilador este pues está duro está duro para darle vuelta y cosa que no debe estar así entonces este ahí se puede dar uno color que ahorita pues no sé a lo mejor voy a ver si lo puedo destapar no más para pura curiosidad a ver si este se le puede hacer algo no sé pero como dicen por ahí la curiosidad mata al gato ahorita vamos a despedazarlo y yo voy a poner este por acá atrás este voy a ponerlo para atrás ya vieron que si jala y ahorita ahorita que lo pongo para atrás vamos a ver qué tal quedó como vemos ya ya instalé el de este ventilador ya está jalando al puro al puro tiro ya está aventando aire a los canijos por así y pues ese era el problema o sea que hay cuando lleguen a tener un problema así de que nada más de repente deje de echar este es el síntoma que tuvo no tuvo no tuvo otra cosa nada más que de repente ya no más no dejó no hecho aire entonces ya fue como venimos aquí a ver a chequear los 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 electrónicos que controlan el ventilador aquí está este este de aquí el resistor que le dicen resistencia para los cambios del aire y el ventilador este está muy fácil de quitar solamente tiene un una como orejita ahí esa la doblan y le dan vuelta le dan vuelta así y sale para abajo no tiene tornillos nada y este es muy fácil de quitar aquí vemos la orejita que tiene esta orejita es como una laqueadera allá tiene unos jales así entonces este nada más lo hacen así y le dan vuelta y sale para abajo y para ponerlo igual es lo mismo nada más le dan para arriba y le dan la vuelta para este lado ya sin moverle nada de la orejita la orejita es solamente para cuando la vamos a quitar a desmontar de ahí de la base y eso es todo espero que les haya o les sirva el video este ya que este pues para eso estamos aquí para hacer pequeños jales que muchas veces son personales y a veces nos traen por aquí un saludo si les gusto el video por aquí este denle un un like y compartan por ahí a la a la bandita que tengan problemillas ahí con el aire acondicionado un saludo y cuídense gracias